Santa María de Jesús Santo Canale fue una religiosa católica que vivió durante el siglo XIX. Es conocida por ser la fundadora de la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada Concepción de Lourdes, que tomó como su santo patrón a San Antonio de Padua. Su nombre de nacimiento era Concheta Angela Santo Canale. Nació el 2 de octubre del año 1852 en la ciudad de Palermo de Italia. Creció en el núcleo de una familia cristiana, quienes la bautizaron al día siguiente, el 3 de octubre, y la consagraron a Nuestra Señora del Rosario. Su familia tenía buena posición económica, por ello recibió educación cristiana desde la infancia. En el año 1861, cuando tenía nueve años de edad, recibió la primera comunión, y la propia María de Jesús dejó en sus memorias que fue una experiencia de conversión y sentimiento cristiano. En marzo de 1869, cuando se encontraba con su madre en la Catedral de Palermo, escuchando la predicación de la cuaresma, sintió un llamado a servir a Dios, que desde entonces nunca se extinguió en su corazón. Poco tiempo después, conoció al padre Mauro Benucchi, con quien entabló una sincera amistad y se convirtió en su director espiritual. Más tarde, en 1873, María de Jesús fue nombrada como presidente de la Congregación de las Hijas de María de Palermo, un cargo que desempeñó con entusiasmo y se preparó para su vocación religiosa. Su elección fue la de ingresar en la Tercera Orden Franciscana, que había sido promovida por el Papa León XIII, y a la cual la joven consiguió ingresar el 13 de junio de 1887. Entonces, tomó el nombre de la hermana María de Jesús. Siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, María de Jesús recorría las calles de la ciudad, visitando a los enfermos y a los pobres, llevándoles asistencia y la predicación del Evangelio. Así fue como surgió la idea de fundar una congregación que sirviera para estos fines de asistencia, con la hermana María de Jesús a cargo, siendo proclamada en 1910 la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada Concepción de Lourdes. La apoblación oficial de la congregación fue dada el 24 de enero de 1923, unos días antes de la muerte de su fundadora y directora, la hermana María de Jesús, quien subió al encuentro con Dios el 27 de enero de 1923. Hoy en día, las Hermanas Capuchinas Inmaculadas de Lourdes se encuentran en diversos países de todos los continentes. La religiosa fue canonizada el 15 de mayo de 2022 por el Papa Francisco.